Hola, soy Melissa Montoya y soy estudiante de último semestre de negocios internacionales. Yo elegí la Universidad San Buenaventura porque en ella encontré todos los requisitos que yo estaba buscando para formarme como profesional. Me siento orgullosamente buenaventuriana porque no solamente tuve un proceso de aprendizaje, sino también de crecimiento personal. Los invito para que hagan parte de la Universidad San Buenaventura porque ella ofrece una amplia oferta de programas académicos, sus instalaciones, el acompañamiento constante de los docentes y su acreditación multicampus, que no solamente te permite estudiar de manera local, sino también nacional y realizar intercambios académicos en otros países.